Con el esfuerzo y colaboración entre padres de familia y docentes, la Escuela Primaria Vespertina Acamapichtli de la Colonia Jardines de Jerez en León, continúa trabajando por la educación de los niños guanajuatenses. Fernando Mireles, director de la institución, explicó que la matrícula de la escuela descendía constantemente durante los meses previos a la pandemia, llegando al punto de atender únicamente a 119 estudiantes. Por esta razón, se dieron a la tarea de formar un comité y promover el servicio educativo de la escuela en zonas aledañas, destacando el apoyo del personal especializado en educación especial del programa USAER y las clases del Programa Nacional de Inglés. Además, durante la pandemia se garantizó la educación a cada uno de los estudiantes por medio de centros de acopio y visitas domiciliarias, en donde el personal docente atendía a quienes no tenían acceso a medios digitales. Esto evitó que hubiera bajas durante el periodo de confinamiento y atrajo nuevos alumnos, la mayoría de escuelas privadas, que han decidido quedarse definitivamente para terminar sus estudios. Actualmente atienden a 195 niñas y niños y continúan implementando actividades que impulsan el buen desarrollo y aprendizaje. TV4 Noticias.